Ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo, hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades, eso es lo que puedo. Sobre este punto el fiscal estatal Roberto Fiorro afirmó que ya había pedido a la Fiscalía General para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aplique la regla de especialidad, es decir, que se pida autorización, en este caso al Departamento de Justicia o al Departamento que corresponde a Estado, que se pueda juzgar a César Duarte por una serie de delitos pendientes que estaban incluidos en la carpeta inicial que se solicitó, porque tanto la juez Loren Lois como del Juzgado Distrito de Miami, como el Juzgado de Apelación, afirmó que solamente se puede juzgar por dos delitos, dos posibles delitos, esto justificó la extradición y quedan pendientes alrededor de una veintena de órdenes de aprehensión o de carpetas de investigación que solicitan que la Fiscalía General y la propia Secretaría de Relaciones pidan autorización al gobierno de Estados Unidos para poderlo juzgar por esas carpetas pendientes. Usted había señalado al principio que la solicitud inicial estaba mal hecha y que se había recompuesto. ¿Cuál es la situación al respecto y si en este caso solicitarían nuevamente a Estados Unidos la aplicación de esta regla de especialidad? Sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea, que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no. No, voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones. Pero si es el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara.